Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. En esta ocasión les tenemos un tema que es necesario para entender cómo funciona la medición del tiempo geológico y cuál es el estándar o el año cero en geología. Exploraremos por qué se usa el año que se usa y no otros, y daremos respuesta a la aparentemente contradictoria pregunta de ¿cuándo fue el presente? Así que no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Al preguntarnos cuándo fue el presente, podríamos sonar hasta incapaces de formular correctamente una pregunta. Pero esta aparente contradicción tiene una respuesta simple. El presente, con mayúscula, no es lo mismo que el presente. Si te está comenzando a dar vueltas la cabeza, tranquilo. El presente al que nos solemos referir de forma cotidiana es el ahora, el momento en el que lo pronuncies, y en una connotación menos literal, el espacio de tiempo actual que, dependiendo de las intenciones del interlocutor, puede ser un tiempo indeterminado que puede abarcar minutos o décadas. Es como el ahorita que usamos los mexicanos, un limbo espacio temporal al que solo se puede acceder con salsa de la que sí pica y un par de taquitos de sal. Por otra parte, el presente, con mayúscula, es un punto fijo en el tiempo. Este se emplea en una connotación científica, tanto en geología, como en sus derivados cronológicos, como la biogeocronología, empleados muy a menudo en la paleontología. Y recientemente, los arqueólogos también lo han empezado a emplear al percatarse de su utilidad, y por ser un estándar de los fechamientos radiométricos, y en particular, de aquellos que se llevan a cabo con la técnica del radiocarbono. Pero, ¿qué necesidad tienen los científicos de complicar algo tan simple como el presente? Pues la necesidad viene dada por su aplicación. Cuando se usan escalas de millones de años, los geólogos y paleontólogos solemos decir, hace X millones de años, y es que, con tremendos lapsos, un desvío de unos miles de años no afecta mucho que digamos, pues esos miles bien podrían caer en ese más menos de rango de error, que presentan muchos fechamientos absolutos. En cambio, cuando estamos usando escalas temporales menores, de cientos o miles de años, un desfase puede significar un cambio radical en el entendimiento de la fecha que se está mencionando. Supongamos que un artículo científico menciona que un hueso X data de hace 550 años. Para el incauto, esto podría sonar inocuo, pero si queremos colocar esos 550 en una cronología, la cosa se complica. ¿Son 550 años antes de la fecha de escritura del artículo? ¿O 550 antes de la publicación del mismo? ¿Son 550 antes del inicio de la década en la que se escribe? ¿O 550 antes de algún otro evento? Y lo más importante, ¿de verdad, cada que algo se publique, se tiene que estar cambiando la fecha una y otra vez? ¿Qué hay de los posibles errores que se pudieran cometer al estar calculando y transcribiendo una y otra vez la fecha? ¿Y si alguien lo transcribe de un artículo de 1986 y no hace bien el cálculo? ¡Qué lío! Es por ello que no se usa el presente cotidiano, porque no significa nada concreto y porque cambia conforme pasa más tiempo. Se requiere, pues, de un estándar o de un año cero. Los historiadores, formados en ciencias sociales y no naturales, e influenciados por las escuelas fundadas por instituciones religiosas, corrieron a popularizar el uso del año cero como el Anno Domini, o la presunta fecha del nacimiento de la figura bíblica de Jesucristo. Este año cero fue propuesto en el año 525 por Dionisio el Exiguo, en su Tabla de Pascuas, un documento enteramente religioso que se hizo popular hasta el auge del Imperio de Carlomagno, en el siglo VIII. La misma iglesia no usaría esta nomenclatura sino hasta los siglos XI a XIV, haciendo algunos ajustes y homologándolo con el recién creado Calendario Gregoriano, de 1582. Los cristianos ortodoxos usaron el Anno Domini hasta el siglo XVIII, y su uso generalizado en el mundo occidental, tuvo lugar hasta los siglos XIX y XX. Así que, si pensaban que desde los primeros cristianos todo el planeta comenzó a contar los años con la encarnación del Señor, estaban en un gigantesco error. La ciencia, habiéndose gestado en un mundo dominado por el cristianismo, adoptó el uso del Anno Domini, y en un intento de secularizar el asunto, se adoptó un nuevo término. Pero cuya cronología era idéntica al Anno Domini, la llamada Era Común, que de común no tiene nada, pues aún hoy existen culturas que no emplean esta nomenclatura, contrario a lo que muchos suelen pensar. En el mundo, existen varios calendarios que tienen sus propios años cero, y ninguno es el Anno Domini de Dionisio el Exiguo. Tenemos por ejemplo, el calendario chino, que tiene su año cero en el 2698 antes de la Era Común, por lo que estamos en el año 4718 chino. El calendario hebreo, por su parte, tiene su año cero en el 3760 antes de la Era Común, con lo que estamos en el año 5 tamuz 5780. Acorde al calendario hindú, que cuenta su año cero en el 79 de la Era Común, estamos apenas en el año 1941. De forma similar, el calendario musulmán o islámico posee el año cero en el 622 de la Era Común, con lo que este 2020 es el año 1441 de la Era Musulmana. El calendario etíope tiene el año cero en el año 7 de la Era Común, con lo que en Etiopía el año actual es 2013. Pero si vamos a Irán o Afganistán, donde se emplea el calendario persa, el año cero es el 621 de la Era Común, con lo que estamos apenas en el año 1399. Y para los budistas, el año cero está situado en el 543 antes de la Era Común, por lo que en países como Sri Lanka, Camboya, Laos, Tailandia y Birmania, este es el año 2563. Aquellos que profesan la fe cristiana y desconocen sobre cómo fue que se instauraron los calendarios y las fechas que usamos en países con influencia de esta religión son los que más se quejan y quieren todo en términos de antes de Cristo y después de Cristo. Y si bien esa tradición se sigue en algunas ciencias sociales, las ciencias naturales no pueden hacerlo. Primero, porque la ciencia es secular y no puede dar preponderancia a una religión sobre otras. Imagina que fueras musulmán radical, ¿también estarías exigiendo que todo lo pongan en términos de antes y después de la visita de Mahoma a la Meca? ¿Los budistas nos arman pleito porque ignoramos el nacimiento de Buda? Pero más importante que la secularización de la ciencia está el hecho de que en los años cero de los distintos calendarios que hemos mencionado recientemente, no ocurrió nada natural que marque un antes y un después en el mundo, nada que pueda ser probado con métodos cuantificables. Los calendarios humanos son arbitrarios y falibles. Por ejemplo, los personajes históricos de Siddhartha Gautama y Jesús de Nazaret ni siquiera nacieron en el año cero de sus respectivos calendarios. Y precisamente por eso es que estos no son buenos referentes científicos. Pero volvamos al presente para indagar sobre el presente. Ese presente con mayúscula es el año cero científico y cumple con las características esperadas para establecerlo. Número uno, es una fecha que no está sujeta a cambios posteriores. Y número dos, marca un cambio medible en fechamientos. Esto último es porque se trata de un cambio en la geoquímica isotópica de la atmósfera a nivel global, causado por el inicio de las pruebas nucleares en las que se alteró la tasa de producción natural de radioisótopos de carbono, y específicamente del famoso carbono 14. Esto último seguro lo conoces por el argumento de los creacionistas de que la técnica de fechamiento por radiocarbono no es fiable. Pues, insertamos la famosa anécdota, se hizo en tejido vivo y arrojó que llevaba X años muerto. Y de hecho, esto último es con mucha probabilidad cierto, pues la producción normal de carbono 14 a partir de nitrógeno 14 en las capas altas de la atmósfera se alteró tras las pruebas nucleares de los 50, haciendo inútil cualquier intento de fechar con esta técnica restos posteriores a esa fecha. ¡Ya dinos la maldita fecha! Bien, el año cero científico, o mejor dicho, el año cero radiométrico, está marcado por el inicio del presente, que ocurrió el primero de enero de 1950 de la era común. Y una nota, existe antes del presente, pero nunca después del presente, pues los fechamientos son la razón por la cual existe este año cero. No para marcar el inicio de una nueva era y colocar todos los eventos importantes en función de la misma, ni que quisiéramos ir imponiendo cosas como otros. Es decir, no estamos en el año 70 científico ni mucho menos, estamos en el año que se use en donde vives. Y dado que este es un canal latino y no hebreo, musulmán, persa, etíope o similares, estamos en el 2020 de la era común. Y si vamos a la literatura científica, que lidia con fechamientos para asuntos como la domesticación, que es la razón de que exista este video en el canal, veremos que es mucho más frecuente el uso estandarizado de antes del presente. Y muchos nos han dicho que ¿por qué no damos las fechas en antes de Cristo? Podríamos hacerlo, pero es una labor titánica al estar convirtiendo todas esas fechas para el gusto de unos cuantos. Y además, no estaríamos siendo imparciales en el manejo de los fechamientos, pues estaríamos favoreciendo un credo sobre el resto. Eso, y usar términos religiosos en vez de los establecidos por la ciencia, no es muy científico que digamos. Y recuerden, este es un canal científico. El uso del presente como estándar se ha ido expandiendo más allá de su uso original propuesto, que era para fechamientos por radiocarbono, únicamente. Hoy se emplea ya en la tabla cronoestatigráfica internacional, que se encarga de sentar el precedente para la terminología empleada en fechamientos y el tiempo profundo. Es decir, este presente que ves aquí es el presente que hemos estado mencionando en este video, el primero de enero de 1950, y no cuando estés revisando la tabla. ¿Y a quién se le ocurrió esto? Bueno, el uso de la técnica de radiocarbono para fechar surgió en la década de 1940, y la primera fecha publicada se dio en 1949. Para 1954, los meteorólogos establecieron que 1950 debería ser el año cero, y propusieron usar una muestra estándar de ácido oxálico como referencia. Así, para finales de los 50, la Comunidad Internacional del Radiocarbono, integrada por los especialistas de este método, propuso un estándar basado en una solución de este ácido oxálico, determinando que éste tenía un 5% más de carbono 14 que una muestra predetonaciones atómicas, por lo que el valor estándar es de 1.95 veces la concentración de carbono 14 en esta muestra de ácido oxálico. Y todas las fechas obtenidas por este método emplean ese estándar y su año cero para proporcionar estimaciones de antigüedad. Y así es que acabamos con dos presentes, uno que cambia constantemente y otro científico, que inició el 1 de enero de 1950. Y ahora ya sabes cuándo fue el presente. Y bien, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, apóyanos compartiéndolo en redes sociales. Y no olvides regalarnos tu Paleo Like, así como suscribirte si aún no lo haces. Activa también la campana de notificación para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia del presente en la Tierra.